Quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos, el único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos Ayer encontré la semilla, en donde mis grillos esconden los, en donde mis grillos, en donde mis grillos, en donde mis grillos, en donde mis grillos, ayer encontré la semilla Debo regar el suelo, con agua de fruta natural, a lo fresco le te chombrero Oiga señores, ¿no tienes algún agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah, un agujero! Ahora se apaga así muy rápido Yo quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos, el único malo es que no tengo agua de fruta natural Uy, qué suerte, el cabrón es bastante hecho en mí No, no, este es una prueba que me sirvió Por si grillos ya no cantaba, cantaba sentado en la cantera verde y un chícharo mágico Que traspitaba el chícharo mágico, reguardaba el chícharo mágico Uy, qué suerte, el cabrón es bastante hecho en la cantera verde y un chícharo mágico ¡Guau! ¡Guau! ¿Dónde está? ¡Lleno de colores! Tiene muchos ¡No lo puedo explicar! ¿Qué? ¡Soy de verdad! ¡Soy de verdad! ¡No te entiendo nada!